La falta de ebais para la atención primaria de los pacientes en muchas comunidades, principalmente que pertenecen al Distrito de San Isidro al General, genera también saturación en el Hospital Escalante Pradilla. Por ello, la construcción de una nueva y segunda área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social en el Cantón vendrá a ser parte de las soluciones. Precisamente, la dirección de servicios médicos de la zona sur de la institución dio a conocer que ya se adjudicó el proyecto. Se trata de un área de salud tipo 2 y la obra estaría a cargo del consorcio Fuentes Día Celedón por un monto superior a los 100 mil millones de colones, por lo que se espera la entrega con llave en mano en el segundo semestre de 2026. Esto porque la contratación abarca los estudios preliminares ante proyecto, diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento. Los señores de Juntas de Salud solicitaron un cronograma sobre el avance de la construcción de la sede del área de salud de Pérez Celedón tipo 2, para la cual nos dimos a la tarea de averiguar algunas informaciones y aquí más o menos está el cronograma de la nueva sede del área de salud, pero lo más importante es esto. En este momento el área de salud de Pérez Celedón tipo 2 está adjudicado, se adjudicó, esto es un pantallazo o un screen del SICOP, que es el sistema integrado de compras, en donde se adjudicó al consorcio Puente Díaz Celedón, el área de salud de Pérez Celedón tipo 2, por un total de 100 mil 514 millones de colones aproximadamente y que si Dios lo permite estaríamos en entrega con llave en mano en el segundo semestre del 2026, lo cual sería la solución definitiva a esta problemática. Precisamente hace varios años la Caja Costalescense Seguro Social recibió la donación de un terreno el cual mide más de 26 mil metros cuadrados que está ubicado en la comunidad de tierra prometida para realizar este proyecto. A través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario se espera obtener la construcción de esta nueva sede de área de salud tipo 2. Como parte del cronograma del proyecto se va a conocer que en octubre de 2019 finalizó el estudio preliminar, mientras que en mayo de este 2024 concluyeron los estudios técnicos y anteproyecto. En este momento se trabaja en la elaboración de las especificaciones técnicas que se espera estén listas en marzo de 2025. También en marzo de 2025 está previsto el proceso de ejecución contractual y un año posterior la entrega de la obra. Gracias. 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 Gracias.